Bueno, la verdad que los datos en embarazadas son limitados porque hay poco número de casos todavía, pero parece que la evidencia está demostrando que la infección en las embarazadas no supone una mayor gravedad para estas pacientes, dado que se contempla que están en un grupo de pacientes jóvenes y sanas. ¿Cuáles son los datos disponibles? Por los datos disponibles no parece que haya una transmisión vertical, es decir, que no haya una transmisión de la madre ni al feto ni al recién nacido durante el embarazo, ni el parto ni el posparto. Solo en casos de que la madre tenga una afectación severa sí que se ha visto que los recién nacidos pueden tener alteraciones en la frecuencia cardíaca durante el parto o incluso casos de un distrés respiratorio en el recién nacido, pero no parece que sea por acción directa del virus, sino por el estado general materno en los casos de mayor severidad. Bueno, existen datos de seguridad en cuanto al parto vaginal, hay pacientes infectadas por COVID-19 que han tenido partos eutócicos sin mayor complicaciones, ni para la madre ni para el feto, pero es cierto que hay una mayor tasa de cesáreas por frecuentes alteraciones en el monitor, en el registro cardiotopográfico del feto. Casi siempre en los casos de mayor sintomatología materna o de mayor afectación respiratoria. Muchos casos de pacientes prácticamente asintomáticas o con pocos síntomas han podido tener un parto vaginal. En estos casos tratamos de individualizar cada caso y valorar pros y contras respecto al parto vaginal y la cesárea que obviamente todas las pacientes sean informadas por el equipo médico para lo que sea más beneficioso para ellas. En caso de madres infectadas por COVID-19 que estén durante el parto o durante la cesárea, las primeras horas se va a separar, se va a aislar al recién nacido para tomar una serie de medidas de precaución, entre otras poder analizar si el recién nacido tiene también la infección y intentar evitar ese contacto directo con la madre infectada a nivel respiratorio con el recién nacido. Por otro lado hay ciertas controversias también con el tema de la lactancia materna porque se ha demostrado que no está el virus en la leche materna, por lo tanto unido a crear la lactancia materna es beneficiosa para crear inmunidad en el recién nacido y para aportarle anticuerpos, sería beneficioso que se siguiera con la lactancia materna. El problema es el contacto directo que tienen las madres con el bebé a la hora de la toma. Insisto, está todo esto en controversia y será el equipo médico el que intende aconsejar la embarazada en cada caso, si es mejor que se extraiga la leche y se la dé al recién nacido aparte o si con el mayor número de casos que vayamos teniendo podemos tener un poquito más de evidencia. Bueno, en realidad no difieren mucho de lo que estamos recomendando para la población general, básicamente es el lavado frecuente de manos, intentar evitar tocarse la cara por el contacto directo del virus, intentar quedarse en casa todo lo posible, obviamente las citas del embarazo, hemos seleccionado unas cuantas citas de mayor prioridad para poder atender a estas embarazadas, pero sí que el equipo médico se pondrá en contacto con los pacientes para intentar evitarles algunas consultas que no sean estrictamente necesarias venir al hospital. Por otro lado, una embarazada también a veces se pregunta cuándo tiene que venir a urgencias, porque los síntomas de embarazo son muy diversos. El sangrado vaginal es un motivo para venir a urgencias y un dolor abdominal importante también por temas obstétricos o pérdida de líquido o ausencia de movimientos fetales. Y por otro lado, los síntomas relacionados con la infección del COVID-19 pueden ser fiebre, son fiebre y síntomas respiratorios. Si son leves o son un poco de décimas, es mejor esperar en casa porque probablemente no le hagan la prueba de momento, aunque todo esto está cambiando y a no ser que sean síntomas de gravedad no se va a tomar ninguna otra medida diferente de la población general. El mensaje que tenemos a las embarazadas es que intenten evitar el hospital todo lo posible, salvo las citas estrictamente necesarias que nosotros les pautemos. Gracias. 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 Gracias.